Gente del pescador, ¿cómo les va? En esta ocasión les voy a mostrar un posacaña extraordinario para tanto río como para mar. ¿Por qué es para río? O sea, sería para tierra porque tiene la espada bastante larga y con esto uno se la pone acá en el piso y lo podemos pisar que por más que esté seco vamos a poderlo clavar en la tierra. Y en el mar porque lo hundimos hasta acá y esta pala va a evitar que el posacaña se nos tuerza. Recuerden siempre que si el mar está allá, no sean como muchos que ponen el posacaña de esta forma, el mar está allá adelante, lo ponemos así para que tenga buena palanca y no nos saque la caña un pez grande. Esto viene con una tabla que podemos apoyar el teléfono acá para laburar o podemos poner sacando dos tornillos una tabla, acá tengo dos tornillos, ¿ok? Podemos cambiar la tabla y por una tabla más grande que nos sirve también para limpiar el pescado o cortar la carnada. Y a su vez podemos colgar una bolsa para tener los pescados que saquemos ese día. La otra gran cosa que tiene esto, que es regulable en la altura, con esta arandela, no, arandela no, esta mariposa. Menos mal que lo tenemos acá el co-keeper, Adrián, sacamos esto de acá y esto lo podemos poner si queremos unos 20 centímetros más corto. Digo 20 porque son 10 de acá y 10 de acá lo estiro 20 centímetros. Y a su vez tengo la ventaja que si quiero esto, lo puedo guardar de esta forma, lo hice plegable, guardo la mariposa y lo puedo transportar más cómodamente. Lo que sí les sugiero que cada vez que vuelvan de pescar, lo laven con agua dulce. Como ustedes se bañan, el equipo de pesca se lava, la caña, el ril, el bolso, los anzuelos, todo eso, hay que enjuagarlos. Si no, al año siguiente cuando vayan a pescar, tienen todo hecho pelota. Como no quiero que les pase eso, háganle caso a este humilde pescador. Chau, hasta la próxima.